Por favor, le ruego ser muy, muy, muy breve, le ruego, por favor. Vamos a escuchar a la asambleísta Yajaira Urresta, quien fue mencionada también durante el pleno de la Asamblea Nacional. Agradezco su gentileza. Qué lástima que no se pudo pasar la imagen para la asambleísta que me dio réplica que ni siquiera hace su nombre de la bancada de Construye. Que, qué pena, que usted diga que la señora María Paula Romo ha sido un poco más hija de Gandhi. Le repito, y si no sabe la historia le recuerdo, perdí mi ojo a fruto de ella. Y usted no me va a decir que si esa noche yo moría, era porque la señora hija de Gandhi no mandó a matarnos. Así que espero, si algo nos llega a pasar a las mujeres, en nombre, en servicio y en orden, de la señora María Paula Romo, espero que usted sea la primera en adoptar a esos niños. Gracias, señor presidente.